Hola, somos bandes de Música Gruporal de Uruguay. Estaremos participando del décimo tercer encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña. Queremos invitarlos a sumar a este encuentro donde vamos a compartir la música desde el juego y el cuerpo. Los esperamos del 6 al 10 de octubre en la Ciudad de las Artes, Córdoba.